Por supuesto, acá la producción dice que mira la cámara, está bien, bueno, ya voy a tener que superar mi propio ego. Pero claro, en cada miércoles tratamos de hacer un resumen, un editorial, sería demasiado llamativo llamar a esto editorial, cuando en realidad lo que buscamos es que los propios oyentes reflexionen y nosotros solamente le damos puntitos. Esos puntitos tan importantes o los que a nosotros nos parece que es importante para que empiecen a pensar y reflexionar. Ejercicios si los hay, difícil, mucho más difícil que la esgrima, que la maratón, que la fuerza, que levantar pesas es pensar. Es una de las grandes cosas y uno de los grandes patrimonios que hemos adquirido cuando fuimos a la universidad, especialmente ahí nos dijeron, miren muchachos, si no piensan, poco van a sacar en su profesión. Tendrán que pensar y encontrar soluciones por sí solos y por supuesto crear nuevas teorías. En esas nuevas teorías, por supuesto, nos hemos metido a lo largo de grandes años, de grandes años o de muchos años de profesión, nos hemos ido metiendo en esas teorías y tratando de aportar a lo que es nuestro propio quehacer diario. En ese quehacer diario está la educación y entonces en la educación todos los días nosotros tratamos de subir algo de lo que escriben los grandes autores sobre este tema. Y por supuesto también recibimos invitaciones para concurrir, como el lunes pasado, que fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí nos encontramos con el doctor Sablos, que también había concurrido con motivo de las invitaciones que había cursado el propio Ministerio y el propio Tierra del Fuego, la Gobernación de Tierra del Fuego, donde se va a hacer el próximo Congreso Interreligioso y Cultural de la Argentina. En el punto más austral de la Argentina, ahí se va a hacer el Congreso. Por supuesto, disertaron los principales líderes de cada una de las religiones monoteístas. Y por supuesto, había gran concurrencia de público y esa concurrencia de público superó todas las expectativas con respecto a un Congreso Interreligioso y de Educación. Vuelvo a repetir, Interreligioso y de Educación. Esto muestra que la gente, a su vez, necesita, por supuesto, empezar a comprender cuáles son los problemas que enfrentamos a diario con el tema cultura que está de la mano. La educación sería un subconcepto de la cultura. Esa es mi opinión. Y en ese trazado, que podemos hacer varios paralelos, nos tenemos que meter en el tema político, económico y financiero en el cual vivimos. A Argentina se podían trazar varios paralelos en su momento de líderes que pugnaron por el poder y también lo podemos hacer en el mundo. Vamos a tomar algunos paralelos para que la gente vea a dónde tratamos de llegar. Partiendo del concepto que las rectas o las curvas paralelas nunca se cruzan entre sí. Si se llegaran a cruzar, por esas casualidades, se producirían grandes chispazos. Y tenemos varios paralelos. Nosotros podíamos tomar Rosa Surquiza, la Valle Dorrego, y cuando se cruzaron, sí se produjeron esos chispazos que estábamos diciendo. Por supuesto, hoy, en el escenario actual, cuáles serían los chispazos que se pueden producir el tema de la separación de Cataluña en España, donde Trump dijo, no, mejor es una España unida. Y ahí le agregó un granito de arena en esa lucha política por la separación, por la libertad que dicen los catalanes, y habrá que ver si le conviene al estómago de los catalanes separarse de España, sí o no. Por otro lado, si nos seguimos en España, tenemos que trazar un paralelo. Merkel pierde votos y gana las elecciones con un triunfo que te podríamos decir que fue a lo pirro. ¿Por qué? Porque la primera vez que pasa, que después de tantos años, vuelve la ultraderecha, vuelve al Congreso alemán. Un tema para tener en cuenta. Esto habla de los descontentos por la inmigración, por la pérdida de puestos de trabajo, y quizás no tanta riqueza como la gente cree que hay en Alemania. Por otro lado, digamos, los dos grandes actores de este momento, ¿quién son? El líder americano, el rubio americano, que bien podría trabajar en una película de cowboy, y también el líder norcoreano, que a su manera es un cowboy. Los dos usan lo que se llama la fuerza en la palabra, hay que ver si se atreven a desenfundar, y si esos tiros que veíamos en las películas cuando éramos chicos se producen, sí o no. Si se produjeran, sería un cambio total del mundo. Por lo cual, tratemos que esto esté lejos de producirse.